No inventen chicos, apenas tuve que pagar unas cosas y me quedé sin dinero. Esto de la vida de adulto ya, ya no puedo, quiero volver a ser chiquito. Así que hoy en Espacio Libre, Jordi nos hablará sobre tu pequeño gran patrimonio. Roy nos hablará sobre independizarse, más bien él, creo. Esto es Espacio Libre. Yo soy Abby Carro, apasionada por estrategias y marketing digital. Durante la crisis del COVID-19, muchas pymes vieron que las redes sociales eran una salvación. Estar en momentos difíciles y estar bien hizo que ganaran muchos clientes y que actualmente sigan consumiendo sus productos o servicios. Estar en algunas redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, Thriller, por algunas por mencionar, es una manera de abrir un canal de comunicación con nuevos prospectos y clientes ideales que nos permiten vender más y crear una comunidad. Y lo mejor de todo es que es prácticamente gratis si sabemos aprovechar oportunidad y de manera de comunicar de cada red social. Observemos el último año. ¿Cuántas veces has utilizado Instagram para ver la comida de un restaurante al que quieres visitar? ¿En cuántas ocasiones has buscado en Facebook para ver a qué hora abre tu gimnasio? O bien, ¿cuántas veces has utilizado TikTok para divertirte y al mismo tiempo consumir un anuncio de manera orgánica, indirecta y aportándote valor a ti de alguna marca? Vaya que utilizando redes sociales a nuestro favor, el mundo sería nuestro, ¿o no? Como acabo de contarte, como emprendedor, no puedes permitirte no utilizar un canal directo con tus clientes. Antes, si queríamos contarles algo, teníamos que ponerlo en anuncio de periódico o radio. Hoy en día, lo podemos comunicar directamente con nuestros clientes. Ahora la mayoría agarra su celular, abre alguna red social y aquí estamos, diciéndoles lo que queremos ofrecer. Lo mejor de todo es que son ellos los que nos buscan y nos piden contenido. Quieren consumir nuestro producto, pero primero quieren verlo, aprender más y creer que realmente es la mejor opción. Y lo mejor, si les gusta, pueden compartirlo en sus redes sociales para que ellos también puedan comprarlo. Y esto le llamo comunidad fiel y orgánica. Y para terminar, te voy a hablar de 7 beneficios clave. La primera, fundamental y prioritaria. Y es que puedes crear marca, que sepan que tu empresa existe. Dos, difusión. El impacto que puedes crear para que tu negocio sea enorme. Además, es una forma excelente y confiable de atraer más tráfico a tus redes sociales. Tres, rapidez. Está claro que el mundo online, si tiene una ventaja particular, es su velocidad. No es necesario esperar hasta el día siguiente porque puedes proporcionar información, promocionar y hasta vender de manera instantánea. Modernidad. Lo primero que un cliente potencial puede hacer hoy en día es buscarte en redes sociales. Esta no es la primera razón número uno, pero por supuesto que es muy importante y es que tengamos una imagen exterior. Una empresa sin una red social indica que no se preocupa por sus clientes o que bien no está adaptada a lo que vivimos. Alcance. De entrada, debes saber que somos cerca de 4.700 millones de personas las que ocupamos directamente el internet. Unos se conectan para trabajar, otros para estudiar y otros por entretenimiento, pero la mayoría se conecta a las redes sociales. Comunidad. Comunidad. Podrás crear una comunidad en la que también puedas hacer llegar determinadas ofertas o bien que tus clientes se sientan identificados con tu marca. Conectar. La comunicación con los clientes jamás fue tan sencilla. Ahora puedes conocer sus inquietudes y recibir sus agradecimientos por sus servicios o productos en particular a través de comentarios o chat de manera instantánea, en cualquier momento del día, sabiendo que lo que los está leyendo de manera en la que tú y ellos están en cercanía. Y como punto extra, además, si de promocionar tus productos o servicios hablamos, las redes sociales permiten usar poderosas herramientas para segmentar y publicar a tus empresas entre personas con mayor intención y probabilidad de comprar tus productos o servicios. Me despido con una excelente frase del confundador y CEO de Humpspot. Hace 10 años, la efectividad del marketing dependía del peso de tu cartera. Hoy en día, la efectividad del marketing depende del tamaño de tu cerebro. Así que no tengas miedo a iniciar con tus redes sociales para tu empresa. Con creatividad y estrategia, los resultados se verán. Ser adulto no es fácil. Tener que pagar deudas, compromisos, trabajo. Pero vaya, no todo es malo. Tampoco nos pongamos tan pesimistas cuando se trata de aceptar que ya eres un adulto. Y no porque ya tienes 18 años y por fin eres legal, al menos en México. Y bueno, eso no significa que tengas que ser un adulto realizado y con todas las metas cumplidas. Vaya, hay quienes logran muchas cosas, incluso más jóvenes. Pero no te preocupes, el mundo de adultos tiene sus ventajas. Sabemos que es difícil, pero no imposible. El hecho de buscar un empleo, subsistir a pesar de todas las adversidades que el mundo te puede poner. Pero de que se puede, se puede. Me refiero a independizarte y comenzar a formar tu propio patrimonio. Para esto, el primer gran paso siempre ha sido dejar el nido, volar y por fin cumplir tus sueños. Pero en el camino siempre habrá varias cosas que tengas que considerar desde el poder pagar una renta hasta el considerar tu trabajo para poder pagarla. Además, no todo es deudas y pagar. Para ello debes tener una buena educación financiera. Y saberte administrar. Yo sé que tal vez eres un gran artista dotado de mucho talento y en tu interior hay una voz que te dice a gritos que compres herramientas y utensilios para desarrollar tu pasión. Pero a veces no se puede. Y no se puede comprar todo lo que queremos de la noche a la mañana. Para esto debemos ahorrar y ser conscientes de todos los gastos que implica tu independencia. Y después, cuando ya estás estabilizado, comienzas a crear tu pequeño gran patrimonio. Hablo que puedes comprar una lavadora con un colchón o un refrigerador y esto te puede dar una satisfacción que tú lo conseguiste y lo compraste con tu dinero que tanto esfuerzo te ha costado. De ahí puedes tener más aspiraciones y comprar un auto o una casa para que al final tengas esa satisfacción de que has sido tú el que se esforzó todo este tiempo por conseguirlo. Pero ojo, no te recomiendo endeudarte a la primera para conseguir todo. Sabemos que las ganas no nos faltan, pero a veces cuando obtenemos una tarjeta de crédito o algún préstamo con alguna de estas tantas casas de préstamos que nos ofrecen dinero fácil y rápido, solemos caer y aceptar todo sin leer las letras chiquitas. Así que cuidado con esto porque a veces mil pesos pueden convertirse en dos mil, tres mil y así hasta que ya no puedas con tus deudas. Por otro lado, una tarjeta de crédito bien ocupada puede ayudarte a comprar ciertas cosas que necesites para tu trabajo y pagarlas en unos cuantos meses. Pero ten en cuenta que debes organizarte y cumplir con estos pagos si no terminarás con el mismo camino de una deuda sin fin. También algo que puedes hacer si recibes una nómina quincenal o mensual, podrías comenzar a proteger tu dinero y ocupar solo la tarjeta de crédito y al final del mes pagar esta tarjeta. Ya que recordemos que no podemos dejar de pagar. La clave está en organizarte. Anota cuánto gastas cada mes y cuánto puedes gastar. Y controla tus gastos semanales. Si de pronto tienes algún evento especial o es el cumpleaños de alguien, tal vez puedas irlo previendo. Recuerda que todo depende de tus necesidades y capacidades. Tal vez no necesariamente necesites comprar una casa para ser feliz cuando podrías viajar por todo el mundo. Mudarte a donde tú quieras sin estancarte en algún lugar en el que tal vez termines no habitando. Ponte cómodo y haz cuentas. ¿Cuánto necesitas para tu siguiente autorregalo? ¿Esa satisfacción? Créeme que nadie te la quita. Eso que compraste con tu dinero es tuyo. Valóralo, pero sobre todo, disfruta lo que es tuyo. Cuando Miguel Hidalgo luchó por la independencia de México, no se imaginó el cariño que se viviría 100 años después con la Revolución Mexicana. Ahí el problema ya no era con los de afuera, sino de cierta manera interno. Pero esta coyuntura que comenzó en 1910 fue importante para conformar el país que somos hoy en día. Cuando yo decidí independizarme, tampoco pensé en la montaña rusa de emociones que se avecinaba, el quedarme sin comer o sin luz de pronto. Pero esa coyuntura en mi vida personal me ha hecho crecer como nunca. Algunos por voluntad propia, presión social, porque su relación con su núcleo familiar no funciona, ganas de experimentar algo nuevo, necesidad de estudiar, trabajar o por mera cuestión emocional, ya saben, unión libre o matrimonio y esas cosas, es una realidad a la que tarde o temprano la mayoría nos tendremos que enfrentar. Salirnos de la casa de nuestros papás. Sea cual sea el motivo, todas y todos nos enfrentamos a lo mismo. Toparnos con un mundo prácticamente nuevo donde nosotros mismos somos dueños de nuestro tiempo, dinero y consecuencia de nuestras decisiones. Pero ¿es tan fácil? No. Debes considerar muchas cosas. Si vas a estar sola o solo. Si no es así, ¿quiénes van a ser tus roomies? Si es que la opción no da para rentar solo, debes establecer acuerdos con los cohabitantes sobre limpieza, cuestiones de seguridad, uso de espacios, etc. También es vital la elección del lugar donde te vas a instalar. ¿Es un nuevo estado? ¿En la misma ciudad? ¿Por qué zona? ¿Quedas cerca de tu trabajo? ¿Hay buena movilidad? ¿Es seguro? Tampoco olvides considerar el presupuesto destinado para la renta. Los expertos recomiendan que no sea más del 25% de tu ingreso mensual, pero por mi experiencia personal recomendaría que no fuera más del 20% y contemplar un 10% o 15% para los servicios. Hablando de dinero, alguna vez alguien me dijo, yo preferiría gastar eso que pagas de renta en otra cosa. Y es un pensamiento que constantemente me da vueltas, pero si lo queremos ver de una forma romántica, el independizarse es una inversión en uno mismo. En el tiempo que llevo viviendo por mi cuenta, he aprendido de lo que soy capaz de hacer, de mis puntos a mejorar, me ha mostrado que aptitudes que no me imaginaba, he trabajado en aspectos que no me gustan y una lista enorme de cosas que me han formado. Sin duda, el salir de mi zona de confort y verme de cara frente a una situación incómoda, por ponerle nombre, donde las cosas no se solucionan pidiendo y estirando la mano, sino trabajando y resolviendo al momento, a veces hasta improvisando, ha sido de lo mejor que me ha pasado. A final de cuentas, recuerda que la vida es un trampolín, no un sofá. Bueno amigos, creo que esto de crecer, ser adultos, es parte de la vida, ¿no lo creen? Esto fue Espacio Libro. ¡Suscríbete al canal!